Saludos a todos. Mi nombre es José Dorante y estoy Esperantista del Venezuela. En la siguiente filmeta, hablamos a ti en el primer momento, y todo lo que cambia en mi vida, que veré artículos y filmes sobre ti. Hoy día, quiero hablar a ti sobre una tradición musical de Venezuela que se presenta en todas las tradiciones y festas en Venezuela. Mi nombre no es solo problemas y crisis, también estoy hablando con una buena tradición y cultura histórica. En este filmeta, me gustaría presentar a ti la ecvatora, que es un músico que hacía el arvajo con ecvatoras que evolucionan de tiempo a tiempo. La leyenda indígena, los hispanos llevaron sus músicos a mi país en el siglo XIX, cuando los hispanos vinieron a Venezuela. En este momento, los hispanos jugaron sus músicos a los indígenas. Ellos crearon sus músicos y sonoros, y por eso, ellos hicieron músicos como la hispana guitarra. La nueva música no tenía sus músicos como la hispana guitarra, sino que tenía varios músicos. Pero por eso, la nueva música se llamaba ecvatora. Ecvatora. Y después de eso, la manera para la canción ecvatora cambia, y en un tiempo existen diversas manera para la canción de este músico. Elas son las canciones de la canción, y al otro lado, son las canciones de la canción con el punto. Y si elas son las canciones de la canción, elas son las canciones de la canción. Este es el rasgueo, y este es el punteo. La música y noto en la ecuatro estas llena. La unua cordo estas la noto la. La dua cordo estas la noto re. La tres cordo estas la noto fa diez. La tres cordo estas la noto si. Nun mi bolas presente al vi uno canto que un mi verquis. La tres cordo estas la noto re. 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 La tres cordo estas la noto re.